Cuba Información Padre nuestro que estás en la tierra, en la fuerte y hermosa tierra, en la tierra buena, santificado sea el nombre tuyo, que nadie sabe, que en ninguna forma se atrevió a pronunciar este silencio, pequeño y delicado, este silencio, que no en el mundo somos nosotras las rosas. Venga también a nos, las pequeñitas y dulces flores de la tierra, el tu reino prometido. Hágas en nos tu voluntad, aunque ella sea que nuestra vida solo dure lo que dure una tarde. El sol nuestro de cada día, dánoslo por el único día nuestro. Perdona nuestras deudas, la de la espina, la del perfume cada vez más débil, la de la miel que no alcanzó para la sed de dos abejas, así como nosotras perdonamos a nuestros deudores los hombres, que nos cortan, nos venden y nos llevan a sus mentiras fúnebres, a sus torpes o insulsas fiestas. No nos dejes caer nunca en la tentación de desear la palabra vacía, el cascabel de las palabras, ni el moverse de pies apresurados, ni el corazón oscuro de los animales que se pudre, mas líbranos de todo mal. Amén. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema muy famoso, La oración de la rosa. Estoy leyendo poesía de esa gran poetisa cubana, Dulce María Loinás. Dulce María Loinás y Muñoz, una poetisa habanera, nacida el 10 de diciembre de 1902, y bueno, desaparecía también en La Habana el 27 de abril de 1997. Como ya han visto, es una poetisa que llenó prácticamente buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Cubano es una de esas figuras cimeras de la literatura cubana y de la lírica universal. Mereció el premio Miguel de Cervantes en el año 1992. Bueno, también decir que ella es del linaje de grandes patriotas cubanos como Enrique Loinás del Castillo y el general del ejército libertador Ignacio Agramonte. Se graduó doctor en leyes en la Universidad de La Habana. Luego, en los años 50, bueno, incluso antes, realizó viajes por diferentes países. Estuvo por Norteamérica, por casi toda Europa. Sus viajes se influyeron mucho en su poesía. Estuvo en Turquía, en Siria, en Libia, en Egipto, en Palestina. Visitó México en 1937, varios países de América del Sur entre 1946 y 1947. Estuvo en Islas Canarias en 1947 y 1951, donde fue declarada hija adoptiva. En 1947 publicaría Juegos de Agua, libros de poemas. Y a partir de 1950, el editor español se interesa por la obra de La Cubana, publicando varios de sus trabajos. De esta época, específicamente, en 1951, data la publicación de Jardín, esa novela tan importante que escribió. También, en 1950, publica, además, crónicas semanales en El País y Excélsior. También colabora en Social, Grafos, Diario de la Marina, El Mundo, Revista Cubana, Revista Bimestre Cubana y Orígenes. Muchas veces como colaboraciones a su esposo, Pablo Álvarez de Cañas. Y bueno, como ya decía, falleció en 1997, llena de honores y del reconocimiento de todo su pueblo. Voy a seguir leyendo poesía de Dulce María Loinás, una poesía verdaderamente interesante y conocida, y bueno, de una calidad extraordinaria. Voy a leer la canción del amor olvidado. Y dice así. Para el amor más olvidado cantaré esta canción. No para el que humedece los ojos todavía, ni para el que hace ya sonreír con un poco de emoción. Canto para el amor sin llanto y sin risa, el que no tiene una rosa seca ni unas cartas atadas con una cinta. ¿Sería algún amor de niño acaso? ¿Una plaza gris? ¿Una nube? No sé. Para el amor más olvidado cantaré. Cantaré una canción sin llamar, sin llorar, sin saber. El nombre que no se recuerda pudo tener dulzura. Canción sin nombre. Quiero cantarte mientras la noche dura. Cantar para el amor que ya no evocan las flores con solor, ni algún vals familiar para el que no se esconde entre cada crepúsculo, ni atisba, ni persigue, ni vuelve nunca más. Para el amor más olvidado, el más dulce, el que no estoy segura de haber amado. Voy a leer otro poema muy famoso que se llama La balada del amor tardío, un poema muy conocido que dice así. Amor que llegas tarde, tráeme al menos la paz. Amor de atardecer, ¿por qué extraviado camino llegas a mi soledad? Amor que me has buscado sin buscarte, no sé qué vale más. La palabra que vas a decirme o la que yo no digo ya. Amor, no sientes frío, soy la luna, tengo la muerte blanca y la verdad lejana. No me des tus rosas frescas, soy grave para rosas, dame el mar. Amor que llegas tarde, no me viste ayer cuando cantaba en el trigal. Amor de mi silencio y mi cansancio, hoy no me hagas llorar. Y bueno, voy a terminar con ese otro poema súper famoso que se llama Si me quieres, quiere me entera. Y dice así. Si me quieres, quiere me entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiere me negra y blanca y gris y verde y rubia y morena. Quiere me día, quiere me noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiere me toda o no me quieras.